Mi pasión es música, todo lo que tiene que ver con música. Hacer música, respirar música, componer música, vivir la música. No tengo prisa de que seas mi chica, tienes permiso. Pero dime ya, dime ya, dime ya, dímelo ya. No tengo prisa, puedes decirlo. No tengo prisa de que seas mi chica, tienes permiso. Pero dime ya, dime ya, dime ya, dímelo ya. Dime ya, dime ya, dime ya. Dime ya, dime ya. Dime ya, dime ya, dímelo ya. Dime ya, dime ya. Dime ya, dime ya. Dime ya, dime ya. Dime ya, dime ya.